Hola, ¿cómo están? Ya casi llegamos al fin de la semana. Soy Ashley Chaparro y esto es lo que está pasando en el área triestatal. Tres meses después de lanzar el plan de seguridad en el metro de la Gran Manzana, más de 1,300 personas desamparadas han aceptado ayuda de vivienda. El propósito del programa era crear un sistema de tránsito más seguro y ayudar a los neoyorquinos más vulnerables. En la primera semana del programa, solo 22 personas aceptaron la ayuda. Mientras tanto, algunas personas le dijeron adiós a Nueva York. Ocho de las 10 ciudades más grandes de los Estados Unidos perdieron población durante el primer año de la pandemia. Las ciudades que perdieron la mayor cantidad de ciudadanos son Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Entre julio 2020 y julio 2021, Nueva York perdió más de 300,000 personas. ¿Has pensado en irte? Si contestaste sí, ¿a dónde irías? Déjanos saber en los comentarios. En otras noticias, la ciudad confirmó que ya hay una muerte relacionada con la enfermedad del legionario, tras un brote en el vecindario de Highbridge en el Bronx. Si has visitado esta área en mayo y tienes síntomas de la gripe como tos o fiebre, oficiales de salud urgen que busques atención médica de inmediato. Eso es todo el tiempo que tenemos hoy. Nos vemos aquí mañana.